Ya seguimos con más información, pero esta vez en el ámbito deportivo con Enrique Corona. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? ¡Qué gusto saludable! Y es miércoles vital, la semana y santo es por aquí listos ya como siempre para nuestro segmento de deportes. Y es que en la víspera del arranque de la cuarta temporada de la Florida Cup hubo un momento emotivo durante la ceremonia para informar los detalles del torneo celebrada en Orlando. La cuarta edición de la Florida Cup contó con una presentación especial durante la conferencia de prensa a un día de inaugurar el torneo de fútbol internacional. El sobreviviente del accidente aéreo del club brasileño chapecoense, Jackson Fullman, habló, inspirado y motivando a los presentes, agradeció a los directivos del torneo por las ayudas recibidas cuando en la Copa del año pasado se jugó un partido amistoso entre exfutbolistas para recabar dinero, amigos, para los del chapecoense. Junto de grandes directores de grandes clubes y podiendo acompañar un campeonato tan grande como es la Florida, con la Florida Cup, poder acompañar estos grandes clubes, estos grandes times, yo tengo certeza que va a ser una pretemporada y un torneo muy competitivo. Fullman es uno de los seis sobrevivientes, damas y caballeros, de los 77 tripulantes del fatídico 28 de noviembre del 2016, cuando el avión que llegaba a Colombia para jugar la final de la Copa Libertadores C quedó sin combustible, provocando el accidente fatal, de 25 años jugaba a la posición de portero, perdió su pierna derecha y hoy en día, además de disfrutar la vida, está de regreso al fútbol practicando su pasión. Es digno embajador del club brasileño. Mientras que era el fútbol mexicano, siguen llegando refuerzos de cara a la segunda fecha del torneo y otro que causó gran revuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México fue el nuevo refuerzo del Club América, Jeremy Menes, amigos, quien mostró su agradecimiento, pues luego de que buenos cientos de aficionados americanistas lo recibieron en el aeropuerto, Menes se mostró contento, amigos, tras su llegada a la Ciudad de México. Más tarde, pues el nuevo atacante del Club América escribió un mensaje en su cuenta de Twitter agradeciendo a todos por esta extraordinaria bienvenida. Y ya que estamos metidos en el fútbol mexicano, bueno, damas y caballeros, el día de ayer hubo actividad en la Copa MX donde el equipo Monarcas goleó a Cimarrones. El conjunto de Monarcas, amigos, se impuso 3 a 0 al conjunto de Sonora en la primera fecha del torneo copero. Por otro lado, también los Panzas Verdes de León se impusieron 1 a 0 a los Venados de Mérida por 1 a 0 con gol de Mauro Bocelli. Por otro lado, en la MLS, amigos, Edgar Castillo se despidió del equipo de Monterrey para unirse a su nuevo equipo y que será el Colorado Rapids. El seleccionado estadounidense se escribió, pues, una emotiva carta para anunciar que deja el equipo de Monterrey para irse con los Rapids de Denver, Colorado. Por lo cual, bueno, se dijo con sentimientos encontrados, ya que está contento por poder abrir nuevos caminos, pero a la vez, pues, un poco triste por dejar su casa que es México y la Liga MX. Ya para terminar, amigos, el América está obligado a sacarle jugo a la plantilla que tiene. A eso apunta el central Emanuel Aguilera. El argentino es uno de los cinco refuerzos de las Águilas que han redondeado su plantel con jugadores como el delantero francés Jeremy Menes, el extremo colombiano Andrés Ibáguen, así como también el punta Henry Martin y el volante Joy Ben y Corona. Así es que vamos a escucharles. Bueno, yo pienso que, sin duda alguna, el Azteca siempre pesa. La afición siempre está presente ahí. Y, bueno, es lo que genera el gran ambiente en el Azteca. La verdad que estamos muy contentos de recibir a los chicos que llegaron ahora. Creo que va a ser muy bueno para el equipo, para tener una competencia aún más exigente, ¿no? Así que esperemos acoplarlo rápido y que se pueda adaptar el equipo. Nada bien, la verdad que es un honor tener esa clase de jugadores en tu equipo. Entonces, la verdad que contentos, con mucha confianza. Ahora que llegó, pues todos le dimos la bienvenida y ojalá y pueda aportar bastante al grupo. Pues muy bien reforzado el equipo América con estos jugadores. El próximo sábado juegan contra el Pachuca. A ver si es cierto que van a dar buenos resultados. Pero antes de retirarme, suerte a los Utah Jazz que juegan contra los de Washington, allá en la capital. Y el día viernes visitan a Charlotte en sus dos últimos partidos de su gira. Excelente, Enrique. Gracias por la información y mucha suerte para ellos. Hacemos la última pausa en su noticiero. Pero al regresar, el Hotel Belagio en Las Vegas agrega nuevas y relucientes atracciones a su espectáculo. Le contamos al regresar. No se lo pierda. Más personas se están moviendo a Nissan y hoy es tu oportunidad de hacerlo. Muévete a Nissan hoy y ahorra en nuestra línea premiada. Compra en tu concesionario Nissan local y escoge Nissan.com.